Bueno gente, ¿qué tal les va? Son algo de las... Casi van a ser dos y media en la mañana Yo en este momento tendría que estar llegando a Concepción del Uruguay Que mañana se iban a disputar las picadas en el autódromo de allá Y bueno, había arreglado con los chicos de Radialeros Team Que me habían invitado para ir, para encontrarnos allá a grabar algo Y bueno, yo de paso aprovechar y participar del evento, ¿no? Poner el celta al pista, pero lamentablemente se rompió Como dice el título del video, se rompió Y no pudimos llegar a destino, ni siquiera llegamos a salir de Buenos Aires Salimos de mi casa algo de las 9 de la noche Nos fuimos a Tecnópolis al encuentro que se organizó, que organizó Noé de Soula Garage Que ahí, bueno, lo conocí a Noé, un larroncado de risa La mejor, tiene toda la buena onda, toda la actitud Con Axel de Leva TV estuvimos ahí hablando un rato largo La verdad, un crack el pibe La humildad que tiene todo Con Rama Costa, los chicos Vintage La verdad, la mejor con toda, con todos los que están ahí Gracias a todos los que me saludaron La verdad, hasta ahí, todo perfecto El encuentro increíble, se llenó de gente Pero bueno, eso de las once y media Recién se estaba empezando a llenar masivamente Todavía creo que el 9 no había hecho los sorteos Pero yo prefiero irme para llegar temprano a Concepción Que nos estaba esperando un amigo de Barbie Para alojarnos en su casa Hasta mañana poder ir a las picadas, ¿no? Y bueno, salimos, todo lo más bien Fuimos, comimos algo rápido y arrancamos el viaje Cuando arrancamos el viaje El copado del Celta Por así decirlo Empezó a tener un problema con la temperatura Yo soy muy obsesionado con mirar la temperatura del auto Veníamos en viaje y veníamos en 90 grados Y el Celta es un auto que con el frío que hacía Vos lo prendés y no calienta más Agarrás, olvidate Agarrás autopista, lo ponés Veníamos a 120 Y labura creo que abajo de la primer rayita Siempre es así El Corsa también era igual Son autos que laburan a esa temperatura Más cuando hace frío Y venís en ruta o autopista Pero venía laburando a 90 grados Lo aceleraba un poquito más para que refrigere más Y no, nada, desaceleraba y tampoco nada No bajaba la temperatura Bueno, le meto así Intento llegar lo más rápido posible al primer peaje Como llegamos al primer peaje Que paramos El electro estaba full La temperatura no bajaba Y se empieza a pasar de los 90 grados Cosa que no está bien Creo que labura en el 90 Así en justo la mitad No recuerdo bien en este momento Y miro un poquito para adelante arriba del capó Y ya estaba empezando a tirar agua por ahí Digo, bueno, se me volvió a joder la tapa del recipiente Que ya me había pasado una vez Lo tiramos a un costado Lo vemos, lo probamos Dejamos que se enfríe un poco Lo prendemos Vamos a tomar una gel Empezamos a probar Estábamos con Barbie y con Juan Juan me dice Le pregunto si tenía algún Chevrolet en el taller Me dice que sí, había un Sonic Vamos a ver si la tapa Vamos, nos fijamos si la tapa es igual Y si es igual Utilizamos esa Viajamos todo bien, tranquilo Lo que yo no estaba teniendo en cuenta Es que cuando la última vez Que me había fallado la tapa El funcionamiento del auto Seguía siendo el mismo Lo único que pasaba Que cuando llegaba a los 90 grados Tiraba toda la agua por el recipiente En este caso no El auto no estaba refrigerándose Se mantenía en una temperatura De 90 grados Que no era bueno Porque nosotros íbamos en 90 grados Iba tirando toda el agua Por el recipiente O sea, iba a llegar a un punto Que nos íbamos a quedar sin agua Bueno Igual intentamos hacer un injerto Todo Intentamos cosas que no se hacen Tipo ponerle teflón Para intentar jugar un poquito con la presión Todo lo que vos quieras Pero ahí me doy cuenta Que ya estaba empezando a golpear la bomba La bomba de agua estaba empezando a hacer ruido Así que la verdad No sé si el problema está Por el tema La tapa no Ya sé que no es la tapa La tapa se jodió Porque tenía mucha presión Y se terminó de joder la tapa Y viene por el tema de la bomba Viene por ese lado Cuestión es que ¿Pude haber hecho el viaje? Capaz que sí Lo hacía y llegaba Porque llegamos desde donde estábamos Que son 40 minutos hasta mi casa Sin ningún problema O sea, venía el auto con mucha temperatura Y no bajaba Por más que vengamos así en 120 Por autopista con el frío que hacía La temperatura no bajaba Bajaba apenas un poquito Vos frenabas Y empezabas a subir como A los pedos de vuelta Así que nada Me volví para mi casa Lamentablemente Y con toda la bronca del mundo Hago este video para explicarles Porque a muchos les dije que iba a ir Había arreglado con el Maurio De la radialeros team Para encontrarnos allá Hacer un video Un montón me preguntaron Les dije que sí Que iba a ir Un montón de gente Otros pilotos que iban a ir a correr Todo Que miraban los videos Me preguntaron Ah, sí que vení Sí, sí Bueno, pero Son cosas que pasan Los fierros se rompen Y hago este video De manera informativa Porque dije que iba a ir Y no me gusta Quedar mal con la gente Me da mucha bronca Tengo muchísima bronca En este momento ¿Por qué es una pelotudez? Porque si fuese viernes Yo sé que de última En todo caso Me voy para allá Y llegaba Y conseguía repuesto Lo arreglaba allá Y estaba más tranquilo Pero tampoco está bueno Hacer un viaje De tres horas y media Cuatro Depende de la velocidad Que vayas Con los huevos en la garganta Pensando que en cualquier momento Se te puede romper el auto Se va la temperatura De la mierda Y te quedas parado En el medio de la nada Con el auto De noche Y no tiraba nada Así que preferí Tomar la precaución Y volver para casa Pero nada gente Gracias Esto más que nada Un video informativo De lo que pasó esta noche Capaz otra breve historia Pero nada Nos vemos en el próximo video El lunes ya le meto mano Al Celta Soluciono eso Y espero No sé Porque en el próximo evento Poder ir Y poder participar Ponerlo en pista De vuelta al Celta Todo Se viene una fecha copada Vamos a ver Si puedo ir y participar Disculpen Que no haya podido ir Pero bueno Son cosas que pasan Los fierros se rompen Nos vemos en el próximo video Chau